Trabajando y con buenas manos, tengo una sorpresa, tengo una sorpresa Ay, que emoción Así es Y siempre comentar y dar su like Bye, acá está la sorpresa Me hubiera gustado que estuvieran dejando Para los dos estar juntas y darlo Pero acá está Es una sorpresita Como digo, gracias a Dios En poquito tiempo Han habido muchas cosas buenas Acá en el canal Como digo, hay videos que son bonitos Que sí, se ven bastante de vista Y dice, wow, que bien Más adelante empezamos a hacer esto y el otro A veces no es como decimos A veces que mucho abarca, poco aprieta Pero yo no me quiero adelantar mucho Quiero hacer esto, quiero hacer el otro Para que no diga a de largo Y a muchas personas está llenando la boca Que va a hacer esto, va a hacer el otro Y a la larga no va a hacer nada Entonces, verdad, yo solo estoy diciendo Que tenemos un caso Lo pensamos agarrar Y poquito a poquito Terminarlo Si no hay apoyo Pues de parte del canal Se va a terminar tan siquiera El otro año Pero se va a terminar De parte del canal, verdad Porque como hicimos Como no es chisme Es apoyar a las personas No, no lo ven, verdad Y es por eso que poco a poco Vamos ahí, verdad Pero en esta ocasión, verdad Ahí, ahí, ahí Es verdad, Ana está en el otro Ahí atrás de cámaras Ahí, verdad Ay, sí Ah, porque, vea No, para quién será Ay, no sé No sabemos Como digo A veces uno está aquí En frente de cámaras Uno, uno expresa Ahí hoy Dice, verdad Por ejemplo La otra vez yo expresé Que yo decía Ay, estoy triste Porque se me arruinó Mi estabilizador Pero Solo lo dije Porque así era mi expresión Dentro de mi corazón Ah, sí Por ejemplo Tal vez Gracie Desea algo Y si yo le pregunto ¿Qué desea la iglesia? Me va a decir Yo deseo esto Yo deseo lo otro Le pregunto a Ana Yo deseo esto Yo deseo lo otro Y uno lo anhela Con todo el corazón Porque en verdad Son cosas que a veces Uno lo anhela Así de todo corazón Y vienen personas A veces uno sin pedir Pero como hicimos Cuando uno Uno en verdad Tiene esa necesidad Uno lo quiere Con ese anhelo Con ese corazón Adentro Dios a veces Lo ve a uno Y toca El corazón A las personas Que lo ven Y en este caso Me imagino que Que esta personita Lo ha deseado Tal vez lo dijo Y lo pensó Y pues Delante de cámara Lo digo Y hubo una Suscritora Hubo una Suscritora Que la vio Y le conmovió Su corazón Porque me imagino Que lo conmueve Hay personas Que ven Y lo conmueve Cuando uno quiere Algo Y uno no lo tiene Y las personas Apoyan Aportan Y dicen No Tal vez es cierto Lo quiere Es una niña O es una jovencita No puede Y a veces Se nos dificulta Así es Pues No sé si Estoy hablando Demasiado Pero Yo solo estoy Explicando La situación Que a veces Uno sin pedirlo Pero Dios Toca al corazón De la persona Uno solo comenta Y dice Yo Yo quisiera Esto Pero hay personas Que dicen Es cierto ¿Qué opinan Ustedes De lo que digo? Ah si Tengo toda la razón Porque uno Anhela Que es Que quiere Comprar Y no puede Y ya Esa persona Lo ve Y pues Se le conmueve Y pues Le sale A regalar Qué emoción Para uno Es una emoción ¿Qué opinaste? Yo hablaba Tú meterte En la casaca En la plástica No te quedes atrás Deja Tus nervios Pues La verdad Si me manda Varias cosas Y no lo tendrás Acercate Solo acercate Cuando estás No lo tendrás ¿Cómo así? Te sentí De nuevo Pues la verdad Si Hay unas Veces Que uno No tiene Eso Y lo anhela Mucho Las demás Personas Si lo tienen Y lo comparten Lo presta Eso Y dijiste algo Muy importante Ahí A veces Uno quiere Pero no tiene Así es Pero las personas Como uno no tiene Lo ven Pero a veces No es que ellos Tengan Sino que quieren Compartir También Entonces Este regalo Es para Yomira Ay Felicidades Es para la Yomira Esperate No lo habrás Momento No te emociones No te emociones Ese regalo Es para ti Yomira Eh Lo miramos bien Y los cuatro Ese regalo Pues Lo envió Lasayito Wanda Te lo envió Con mucho cariño No me acuerdo Si me dijo Que pues yo te voy a dar un abrazo De parte de él Te voy a dar un abrazo De parte de él ¿Por qué te lloraste? Por la felicidad Si Por la felicidad Pero si no has visto Que es lo que hay ahí Pero que te imaginaste No sé No lloraste No lloraste Es que uno se emociona Si Un pequeño detalle Pues uno ya se emociona Y todo Si va pues Como te digo La señorita Wanda Anteriormente vio Cuando tú platicas Pero abrilo Yo lo hago Yo me expiré Queremos ver ¿Cuál es? ¿Qué será? Abrilo Abrilo Guau ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bonita ¡Ay miren qué bonita Es una playera Son dos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Qué bonita! No sé Como te digo ¿Verdad? Tú anteriormente Cuando dijiste Que tú querías ir a trabajar En una panadería Para comprarte una Tu camisola ¡Ay! Es cierto Yo miraba que a veces Le decía a mi mamá ¡Mamá! Yo quiero mi camisola ¿Verdad? O a mi papá Le decía ¡Papá! ¡Horra para una Mi camisola! Pero como a veces Aca Pues nos vamos de honesto A veces hay A veces no hay ¡Sí! Mayormente cuando así Como que mi papá Gana Bueno Por lo general Uno Gana sus centavos ¿Verdad? Hay días que gana bien Y días que no gana bien Uno más Y entonces La señorita Wanda Vio tu Vio cuando tú dijiste Que querías ir a chamear Para comprar tu camisola Y pues se contactó conmigo Y me dice No pues Cúmprale la camisola A tu hermana Me dice Y es por eso De que la señorita Wanda Te ha enviado La camisola ¿Verdad? Para que tú Pues No Entonces Sos fan Aficionada De Te gusta el deporte Te gusta Ese Ese Más que todo Ese jugador ¿Verdad? Si Y por ahí Escucheba Que todas las chicas De la escuela También Ah no Pues yo Me comentaste ¿Verdad? ¿Qué es lo que me comentaste? De una vez Ah que buenas patatas También quiero buenas veces Pero como no tiene No tiene No pueden A ponerla No pueden tenerla Entonces ¿Verdad? Y es cierto Cuando uno A veces está en la escuela Hay muchas cosas Por hacer acá A veces ¿Verdad? Uno quisiera Compartir Uno quisiera Regalarle A esas chicas También ¿Verdad? Y si De no Muchos Y ¿Para qué vamos a hablar Pajas? A veces Comprarlo En una tienda Donde sea De marcas Si son caras Honestamente Lo buscamos Lo más cómodo ¿Verdad? Pero están Buenísimas Están bonitas Están bonitas Buenísimas El logotipo Pues lo conseguimos Un poco más Lo más bueno Que se vea La corcomanía Viene Tiene bien Bastante Es de Messi 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 Y nosotros No fueron tan caras Pero cuando hicimos Cuando uno no tiene Nosotros buscamos Como reducir los costos Y para que ella tuviera eso No sé qué Quieres agradecerle A la señorita Wanda Pues no eres mamá Ya no llores Ajá Es la emoción La señorita Wanda Te amo Pues muchas gracias Por la señorita Wanda 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 Ajá Muchas gracias Por la señorita Wanda Que me mandó esto Se lo agradezco mucho Le mando un gran abrazo Y espero que esté muy bien Allá en su hogar En su trabajo En todo En todo lado Que esté bien Y que cuide a su familia Así es Ay gracias No sé qué quiero ver No pues hay muchísimas gracias A la señorita Wanda Verdad Por este lindo detalle Que le ha mandado Ayudita Verdad Que Dios la bendiga Y se lo multiplique Y pues la playera Está muy bonita Ya que ella era Es fan De este fotorista Se le agradece mucho Y pues que Dios Siempre la siga bendiciendo Así es Muchas gracias A la señorita A la señorita Wanda Que le ha mandado Este gran regalo A la A la Olomira Están muy bonitas Las camisas Y siempre se le agradezco Ahí va Y discúlpeme Si yo estoy hablando Un poco Ahí pero a veces Las chicas ahí van Agarrando fuerza Agarrando ánimo Verdad Pero espero que disfrutes Tus camisas Yo mira Ajá Tú siempre las has querido Ajá Y pues hasta hoy Dios pues Te ha permitido eso Verdad Ya no vas a tener necesidad De ir a trabajar A la panadería Para comprar tu Tu camisola Entonces Imagínate Decía basuna Y Dios se bendició Con todo Verdad Es un gran regalo De parte De señorito Wanda Una suscriptora Verdad Que al igual Está apoyando Al abuelito Martelo Verdad Entonces Nos despedimos Chicas De este video Y que el señor Les bendiga Muchas gracias A todos Chicas 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 Chicas